Hola vecinos, que tal que vine yo de la cooperativa aquí al Valo Compadre porque me ha llegado los lositos de la pizza de Momo el mejor pizza de Árafe, acordáis del cuore, no? pues Momo está aquí, en el Valo Compadre hey Momo, que tal? escuchad cuantas pizzas, no? cuantas de pizzas, no? que tipo tenéis? Margarita? me han dicho? vale, Margarita, Romana que bueno, que bueno bueno, pues nada, hijo tenéis aquí las pizzas a 7 euros y están buenísimas, así que acercaros, vale? venga, hasta luego Dios acercaros para los compadres, venga